La Asociación Civil Plac presentó un proyecto de ordenanza ante el Consejo Deliberante de Ituzangó para incluir 40 hectáreas al área ecológica protegida de Parque Leluar. Por este tema estamos comunicados con el presidente Plac, Carlos Romano. Carlos, gracias por atendernos. Un placer, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Finalmente, ha sido así, han presentado este proyecto de ordenanza para ampliar el área ecológicamente protegida en Parque Leluar. Sí, esto fue a finales del año pasado en manos del propio presidente del Consejo y responde a una recuperación de la identidad de la zona en sí, porque esas 40 hectáreas históricamente eran parte del mismo compendio del verde y de la arbolera y no solamente de la arbolera, también los animalitos y las características que elegimos las personas cuando vinimos aquí. 40 hectáreas que comprenden hacia qué sector del parque. Mira, te lo simplifico. ¿Te acordás que hasta el 92 todo esto era Morón? Morón era Hurlingan y Ituzangó, el actual centro y la intendencia de Morón. Y tenía como referencia de Parque Leluar y aledaños una amplia zona de Gobernador Udabondo, hoy Ituzangó, que no solamente muestraba, más allá de la avenida Gobernador Udabondo hacia el INTA, sino también el Aras Miriam y una parte de Barrio Nuevo, paralela casi a, te diría casi se introduce dos cuadras más allá de Balín. Cuando en el 2007 sale la ordenanza municipal en referencia a Ituzangó, las partes estas de Ituzangó quedan fuera. Hay vecinos allí que incluso tienen escrituras de referencia. Pero a nosotros lo que más nos interesa es que en la medida que guardamos un árbol y cada uno de nuestros árboles y que lo ponemos dentro de este andamiaje jurídico legal de protección, sabemos que le ganamos a esa funcionalidad sistémica que tenemos los hombres de ir arruinando nuestra propia naturaleza y nuestro propio futuro. Dentro de este proyecto ustedes también le dan determinadas obligaciones al vecino, pero también a las inmobiliarias. Sí, mirá, te cuento. Esta depredación de nuestra naturaleza, la verdad que es una funcionalidad del sistema político, del sistema corporativo comercial y de los propios vecinos que no cuidamos nuestro propio hábitat. De modo que la zona ha sido maltratada desde excepciones irregulares en su fundamentación o en su concepto, desde emprendimientos o medio emprendimientos muy importantes, pero a partir también de la dejadez del propio vecino y del espíritu contaminante que no ha podido privar. De modo que nosotros encaramos una carga al vecino en el cuidado específico de la zona que eligió para vivir y por sus hijos y pedimos, o mejor dicho, exigimos que las inmobiliarias sean parte de este concepto. Cada vez que se vende o se alquila un previo dentro de la zona de protección, que ya te reitero, iría también sobre Aras Miriam, Barrio Nuevo. Y es más, en la medida que replantemos cada vez que se multe con árboles dentro de la zona de exclusión, queremos que se extienda. Es decir, debería ganarle vida a esta ciudad anómica. Y también, finalizando, sí, tiene que ver con la falta de encuadre político en una defensa ecológica a ultranza, que es la que pretendemos, los que somos plaquistas, por así decirlo. Y cuando ustedes hacen este planteo ante las inmobiliarias y los nuevos vecinos que van a venir al parque, ¿se encuentran con respuestas positivas, negativas, indiferencia? Hay de todo. De todo esto que estás diciendo es muy interesante porque a nosotros nos cuesta mucho, mucho recuperar identidad, conceptos, opiniones, hablar a un nivel horizontal y participativo y después saber que es una sociedad digregada, a veces motivada por los medios, desde el chimento y el comentario sin fuerza, pero que en definitiva contrapone intereses personales que los hay en el ámbito político, en el ámbito comercial y entre los propios vecinos, que van en contra de este buen emprendimiento o esta clara intención. Entonces, fíjate, manejar esta clara intención, muchos vecinos nos ven como políticos, y sí, estamos haciendo una política de Estado vecinal. Muchos políticos lo ven como un engendro vecinalista preocupante y muchos comerciantes, por supuesto, digo malos comerciantes, yo quiero rescatar, hay mucha gente que comercializa y entiende perfectamente de qué estoy hablando y de la sustentabilidad del sistema, pero en definitiva, una construcción de sociedad anómica te lleva a esto, la necesidad de difusores, como importante en este momento para que las cosas lleguen claras. ¿Y con qué respuestas se han encontrado por parte de los concejales en el Consejo Deliberante? ¿Se va a tratar este proyecto de ordenanza durante este año? Hasta ahora es positiva, si se va a tratar o no. Vos sabés que todo depende de un lobby y una cierta presión, de modo que también a su vez tiene que ver con la consideración que vayan tomando los vecinos alrededor de esta propuesta y la presión que puedan generar. Sí, te digo, se va a tratar porque es un compromiso que tomó Black, más allá de mi propia gestión. Esto es como una... nosotros tenemos columnas, como digamos establecer cuestiones de Estado para el parque y tienen mucho que ver con la defensa ambiental, que es nuestro objeto social, y esta es una columna, es una cuestión de Estado. Conseguir darle más profundidad a las medidas de protección, y esto va para vecinos, políticos y mobiliarias, pero aparte ampliar la zona, extenderla, hacer que nuestros pibes salgan a plantar árboles en la otra vereda del vecino y si podemos llegar, mira, hasta Río de la Plata, sí, ojalá.